Ya es mejor Chivas, ¿no?, en estos momentos de partidos. Y aquí, aquí Benítez... ¡Nunco! ¡De los Chivas! Centro por sorpresa, taladró la defensa, le filtra un gran pase por el centro. Centro por sorpresa, taladró la defensa,У entjerate que aquí en el corazón, Centro por delgos de mi gobierno, ... ... Tritcriptor por su alguna Roma Sua Tranquilo, ¡Gracias!